Yo probé casi un millón de opciones Todas ellas diferentes Y ahora que yo le doy mente Qué bendición Que me encontraste y tomé la decisión Porque nadie me ama como tú me amas A mí nadie me ama como lo haces tú A mí nadie me cuida como tú me cuidas A mí todo me falta si me faltas tú Enséñame a amarte así Amarte así como lo haces tú Como lo haces tú Enséñame a amarte así Amarte así como lo haces tú Como lo haces tú Es mejor haberte amado y perder que perderlo todo por no haberte amado Tú me buscabas pero siempre piché pero no existe decline pa' tu llamado Y aquí estoy, no quiero pretender lo que no soy Yo me pongo pa' ti así como estoy Y te entrego todo mi corazón Haz de mí lo que tú quieras M aquí estoy aquí Después de todo entendí Que nadie me ama como tú me amas A mí nadie me ama como lo haces tú A mí nadie me cuida como tú me cuidas A mí todo me falta si me faltas tú Enseñame a amarte así Amarte así como lo haces tú Como lo haces tú Enséñame a amarte así Amarte así como lo haces tú Como lo haces tú Hoy me miré al espejo, lo veo y no lo creo No sé lo que viste en mí, que yo no lo veo El brillo que hay en mí, solo es tu reflejo Tú tienes el control, ya yo no manejo Lo que tú me pidas voy a hacerlo No tengo más nada que buscar Aunque a veces me cuesta entenderlo Tú me amas casi sin merecerlo M aquí, estoy aquí Después de todo entendí A mí nadie me ama como tú me amas A mí nadie me ama como lo haces tú A mí nadie me cuida como tú me cuidas A mí todo me falta si me faltas tú Enséñame a amarte así Amarte así como lo haces tú Cómo lo haces tú Enséñame a amarte así Amarte así como lo haces tú Cómo lo haces tú Lenito Bates, baby El lápiz de Platino Gocho No soy el mismo Yasso